¿Qué mensaje hay para mis Tauros hermosos? A ver, Tauros, los toritos de mi caja mágica, a ver. Llegarán noticias positivas para los Tauros, que se sientan conectados con esta tirada. Y mis hadas hermosas. ¿Qué tienen para los Tauros? Paciencia y karma. La dependencia. Muchas personas van a depender de ti. No te asustes. Ten calma. Sabrás gestionarlo todo. Ten paciencia y serenidad. Estás viviendo uno de los momentos en el que tienes que apoyar a otros. Bueno, ese es el mensaje para los Tauros que se sientan conectados. Gracias, mis hadas hermosas.